Transparentar la cantidad del personal de salud que durante la pandemia ha sido contagiado o ha muerto por el coronavirus es una de las principales exigencias del Gremio Médico en Centroamérica. La falta de pruebas de detección y su aplicación de forma oportuna es el principal motivo que dificulta llevar un conteo oficial. Uno de los países que ha dado a conocer estos datos es Honduras, donde, de acuerdo a la Secretaría de Salud, el personal de primera línea superó los 2.600 contagios, más de 300 se han recuperado y más de una decena ha fallecido. Como también el equipamiento, se han hecho contrataciones para sustituir a aquel personal que en su momento se ha tenido que retirar por estar enfermo de la COVID-19. A nivel del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala reporta 32 médicos que han perdido la vida y 118 contagiados por el COVID-19, de acuerdo al Colegio Médico. Mientras que en El Salvador, la situación es muy distinta. A más de cuatro meses de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud no ha revelado datos oficiales, algo que, a criterio del presidente de la Gremial de Médicos Salvadoreños, denota la falta de transparencia en la gestión por parte del Ejecutivo. El interés de no dar las cifras de una forma transparente nos va a llevar a que se tomen decisiones que probablemente no sean las más adecuadas. Según datos del Colegio Médico Salvadoreño, más de 80 trabajadores de la salud han fallecido durante la pandemia, cifra que no es confirmada por el gobierno. Las autoridades indican que buscan guardar la privacidad del personal contagiado y evitar que los datos se utilicen contra las medidas implementadas. Hay otros sectores bastante interesados en manipular esa información y de alguna manera generar un contexto de terror y miedo que pone en más estrés al personal de salud. Enrique López, Voz de América, San Salvador.